El día de ayer se han realizado cuatro allanamientos, como todos ustedes conocen, a algunas sucursales del Banco Fácil en la ciudad de Santa Cruz. Debido a esto, se ha logrado obtener alguna documentación y de los anteriores propiamente, en los que se han visto algunos préstamos de multos de dinero a algunas empresas que se han realizado. Debido a ello es que, de acuerdo a las investigaciones, se va a emplazar a estas personas que han sido benefactoras de estos préstamos por el Banco Fácil, montos de dinero que sobrepasan el millón de bolivianos, para que presten sus declaraciones informativas, para saber cuáles han sido precisamente los contratos, la negociación en los cuales ellos han podido obtener estos montos de dinero, como beneficio y si estos han logrado cancelar, devolver estos montos de dinero, toda vez de que tenían cláusulas que no pasaban más de los tres meses para su devolución y su cancelación en algunos casos. Debido a ello es que la Fiscalía va a hacer su estrategia y nosotros vamos a colaborar con todo lo que viene a ser las investigaciones. ¿El delito se sujeta a algún delito? Bueno, eso va a hacer una evaluación precisamente la Fiscalía. ¿Por qué? Porque estas empresas deben estar debidamente inscritas, deben tener un balance, deben tener una auditoría y todo lo correspondiente a cómo se lleva y se efectúa una empresa. Debido a ello es que si estas empresas han sido beneficiadas con un cierto monto de dinero de un millón de bolivianos, como ejemplo, y en tres meses han podido devolver el mismo monto del capital más los intereses, tienen que indicar cómo es que han llegado a obtener ese millón y han podido pagar los intereses al Banco Fácil. Entonces, esto es susceptible a que sea tal vez una legitimación de ganancias ilícitas, que no lo estamos diciendo, pero estamos presumiendo. Entonces, estas empresas que han sido beneficiarias de estos préstamos y han devuelto este monto de dinero del capital más los intereses, tienen que explicar cómo han llegado a ganar ese monto de dinero y poder cancelar precisamente los intereses en el momento que han firmado el contrato o el convenio para el préstamo.